hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión más imágenes de drift de transformers de last night para la línea transformers estudio series y bueno como sabemos en esta ocasión es nuevamente drift con los mini dinobots o baby dinobots como quieran decirle que son mini grimlock mini strafe y mini slug o baby para alguno para estos personajes como quieran decirle y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a drift que bueno aquí está simulando una escena con los baby dinobots con baby grimlock baby slug y baby strafe y bueno vamos a la siguiente imagen aquí está en modo vehículo que como sabemos es un mercedes un auto deportivo mercedes fence amg gts bueno aquí podemos ver a drift dentro de su caja bueno aquí a drift junto con su escenario aquí podemos ver a baby a baby slug o baby o mini slug como quieran decirle aquí está mini strafe o baby strafe como quieran decirle y aquí finalmente a baby grimlock o mini grimlock y bueno aquí podemos ver a la drift y ahí está mostrando su una de sus espadas la parte trasera de su modo vehículo y bueno esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao